Saludos soy Caín de Game Oxygen con un nuevo video de MK11, esta vez con TODOS los detalles que pude notar en el trailer de las Friendships que llegaran a MK11 Aftermath, y creeme, en realidad fueron MUCHISIMOS. Pero antes que otra cosa recuerda, si quieres más contenido de MK11 y apoyar a este canal, no olvides darle like a este video y compartirlo, eso, eso me ayudaría MUCHISIMO. Pues si, el dia de hoy por la mañana, NRS y WarnerGames lanzaron un nuevo trailer para MK11 Aftermath, esta vez 100% enfocado en las Friendships, un tipo especial de finisher, el cual regresa despues de una larguisima ausencia desde MK3, y el cual tiene como objetivo permitir a los un lindo detalle hacia el enemigo, en lugar de con un brutal baño de sangre. En este trailer se nos dio un rapido vistazo a MUCHAS de las Friendships del roster de personajes, y creeme, hay MUCHO, MUCHO que apreciar. No solo pudimos volver a ver las Friendships de Scorpion, Sub Zero, Kano, Kung Lao y Noob Saibot, sino que ademas pudimos notar algunas referencias al pasado de los personajes, ademas de algunos detalles bastante curiosos. Por ejemplo, podemos ver que Collector lleva el concepto de banda de un solo hombre a otro nivel, aprovechándose de sus múltiples brazos, lo que si y no se si lo han notado, pero aparentemente a este personaje siempre se le olvida que su raza, osea los nagnadeanos, en realidad cuentan con 6 brazos, aunque para ser justo, los ultimos dos los utiliza para sujetar firmemente la valija donde recolecta sus tributos. Por otro lado, la Friendship de Cassie Cage, aparentemente va a ser una referencia a su fatality de la selfie de Mortal Kombat X, aunque muy posiblemente tenga algun otro tipo de hero que todavia no hemos visto. Tambien podemos ver que algunas de estas Friendships serviran para que los personajes desquiten su odio y frustracion de maneras mas constructivas. Por ejemplo, en el caso de Jade, a la cual podemos ver utilizando a Subo para partir una piñata de Shao Kahn. Y con Jackie Briggs, a la cual vemos golpeando un muñeco rebotador con la imagen de Kronika. Tambien podemos notar que algunos personajes clasicos haran referencias a sus Friendships originales, como Liu Kang, el cual sale desempolvando sus mejores pasos de baile al ritmo de la música disco, lo cual ademas de ser la version actualizada de su Friendship de Mortal Kombat 2, tambien es una referencia al boom de las peliculas de Kung Fu que se dio durante la epoca de los 70s. Ademas de que, por fin, podemos ver el regreso de Kid Thunder, el hijo no canónico de Raiden, al cual conocimos por primera vez en Mortal Kombat 2, aunque esta vez regresa con MUCHA mas produccion y con un look a lo Tron. Obviamente, dentro del trailer, algunas Friendships DEFINITIVAMENTE llaman mas la atencion que otras. Por ejemplo, a primera vista podemos ver que Batman va a tener un cameo en la Friendship de Joker, lanzando un batarang para impedir que Joker asesine al rival. Si lo piensas bien, este es un detalle asombroso, porque este seria un finisher que, de intento de asesinato, se convierte en Friendship, o sea, el concepto totalmente puesto a su fatality del pastel de cumpleaños, donde lo que parece ser una forma de agradar al enemigo, termina con el cuerpo del rival partido en dos. De nuevo, un concepto asombroso y que nos recuerda que con alguien tan caotico como Joker, nunca esta seguro de lo que va a pasar despues. Pero hablando de caos, Ed Boon de nuevo nos demuestra porque es el rey de los Trolls, y despues de MUCHA, MUCHA, MUCHA insistencia por parte de los fans, finalmente cedio a sus demandas trayendo de vuelta a Mileena, sin embargo, en lugar de meterla como un personaje jugable, podemos ver a la feroz Ninja Canibal jugando a las manitas con su hermana Kitana. No cabe duda de que Ed y su equipo tienen MUCHO valor. También pudimos ver algunas de las demás Friendships menos prominentes en el trailer, como por ejemplo, a Cabal tocando una marimba, a Scarlet haciendo una obra de arte utilizando MUY posiblemente su propia sangre, a Geras usando su control sobre las legendarias arenas del tiempo para hacer un castillo, el regreso de Mimo Ninja por parte de Johnny Cage, un espectaculo con animales espirituales para Nightwolf, a Fujin intentando volar sin éxito una cometa con la imagen de Raiden de MK2, un show de tiro al blanco cortesía de Ron Black, y finalmente, a Sindel fingiendo que estrasara una copa con su voz, pero en lugar de ello termina, pues digamos, refrescándose. Pero obviamente, como en cualquier trailer, siempre habrá elementos que destaquen mas que los demas, y en este caso, el titulo de ganadores, para mi gusto, se lo llevan, tanto Terminator, el cual utiliza el giroscopio avanzado, y las unidades de absorción de inercia, con las cuales cuentas un desqueleto, para presumir sus mejores trucos y suertes en motocicleta. Y Jax, al cual podemos escuchar interpretando un EPICO solo noventero de saxofón, tocando parte del tema principal de la pelicula de MK, pieza musical que solo te parecieras en verdad si viviste durante los 90's o eres fan de la musica de esa epoca. Por cierto, hablando de musica, si tenias la duda de cual es la cancion que podemos oir en el trailer, es la version de los Smash Mouth de Why Can We Be Friends, o sea, porque no podemos ser amigos, si, porque sera. Las Friendships llegaran a MK11 como una actualizacion gratuita el dia 26 de mayo, el mismo dia que se lanzara MK11 Aftermath, entonces, incluso si no inviertes en el dinero para la actualizacion, todavia podras aplicarle a tus amigos estas amistosas friendships, recuerda checar TODA la información sobre MK Aftermath en la lista de reproduccion que encontraras al final de este video, pero en lo que descubrimos como seran las Friendships de los demas personajes del titulo, dime, como viste las variantes de nuevo finisher para MK11? Cual de las que hemos visto hasta el momento es TU favorita? Como crees que seran las Friendships de los personajes que TODAVIA no han sido revelados? Y sobretodo, notaste algun detalle que se me hubiera pasado a mi? Dejame tus respuestas en los comentarios y por favor recuerda, dale like a este video y compártelo en tus redes sociales para que le llegue a mas gente, activa las notificaciones para que no se te pase ningún video y si te gusta lo que hago, suscríbete a Game Oxygen para que cada dia, esta comunidad crezca mas, adiós. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!